Música 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 un poquito a poco tan suavito tan suave tan suave vale vale hace el paso hace el paso ahí tenéis el repecho este lo trae yendo conmigo 12 vale vale ahí está la derecha ahí está la derecha ahí vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo derecha delante ahí ahí derecho derecho en derecho ahí lo tenéis ahí ¡Tenéis ahí! ¡Tenéis ahí! ¡Me mueve la paz! ¡Me mueve la paz! ¡Ya estamos bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Manchito! ¡Sinto! ¡Venga, Tres! ¡Ave, yo calle! ¡Vegas! ¡Manchito! 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 Ahí lo creen. ¡Ave Patron! ¡Ave Patron! ¡Ave Patron! ¡Ave Patron! ¡Ave Patron! ¡Ave Patron! ¡ vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!